Ahí, ahí sí. Tenemos gráfica, tenemos cocina, tenemos entretención. Un aplauso a cada parte de la chef de jefa. Jefa cocina del huerto. Jefa, jefa, no, cualquier cosa. Aquí, ¿qué vamos a hacer? Yo presenté un trifle de frutas. Sí, es eso. Mira, estoy ahí. Un trifle de frutas para preparar el día de hoy. Hoy día vamos a aprovechar las frutas de verano que tenemos abundantes. Ya. Frambuesas, frutillas, arándanos. Ok. Y durazno. A ver, vamos a ver si está todo en orden. ¿Vas a probarla? A ver si está bien. Bueno. Oye, comencemos por la receta, ¿te parece? Ya. Veamos los ingredientes, señor director. Ahí está. Ahí tenemos. Mira, este postre es inglés, así que se dice trifle. Pero estamos en Chile, así que trifle de frutas de verano. ¿Ya? Necesitamos dos paquetes de galletas de champaña, de las largas, porque hay unas cortitas. Ahí no nos sirven. ¿Las que venden en los semáforos? En los semáforos nos sirven, claro, esas tiras y largas. Perfecto. Ya. Necesitamos 500 gramos de frutillas. No muy maduras, más que nada para que no suelten demasiado jugo en láminas delgadas. Yo esta vez las voy a hacer en mitades, ¿ya? Para que se noten hartos. Duraznos pelados y cortados en gajos, que los tenemos aquí. Tampoco muy maduros, sino normalizados. Sí, mira. ¿Duros, urgente? Sí, pero que estén dulcecitos, porque si están medio verdes, la verdad, es que un poquito fómero, tenemos que echar un poquito más de azúcar y no es la idea. Muy lejos. Frambuesas. 250 gramos de frambuesas. Y necesitamos 250 gramos de arándanos. Ya. O blueberry. O blueberry. Blueberry. Ya. Y tenemos 500 gramos de crema. ¿Puede ser crema light o la crema crema full? ¿Te gusta la crema light? No, es que están las confesiones en el mercado. Sí, puede ser la crema light. Es como va a compensar. Con la crema, mira, es que en realidad esto es pura fruta y lo que es un poquito más pesadito es la crema y un poquito más engordador. Pero la verdad que este pocho es bien rico. Una taza de azúcar. Una taza de azúcar. Un tarro de leche condensada. Un cuarto de taza de leche. Porque dice un cuarto, solamente por un cuarto de taza de leche. ¿Lleche entera o descremada? Mira, lo puedes usar descremada o semi descremada. En el fondo, la leche la vamos a usar. Leche. Sí, leche. Necesitamos un cuarto de taza de leche y 50 centímetros cúbicos de coñac. Un poquito. Vamos a ponerle patita. Atención porque esto es súper entretenido, un muy buen postre además para hacerlo con los niños en casa. Sí, además es un postre muy bonito que lo podemos llevar a la mesa para una cena. ¿Por dónde comenzamos? Vamos a batir la crema. Bueno, por supuesto que ya tenemos un poquito de batida porque tendríamos que estar 15 minutos batiendo la crema y aquí sería como mucho. Ahora vamos a hacer mímica. Vamos, claro. Vamos a batir la crema y le vamos a echar el azúcar. ¿Ya? Que es lo que la Antoniela quería que le echáramos hace rato porque... ¿A dónde? ¿A mí? A azúcar. Claro, a azúcar. Ay, yo creí que a mí mismo. Aluminio. Tú sabes, ya te sabes. ¿Cuánto tiempo bate la crema? Mira, la crema se bate... La crema tiene que estar fría para que tome consistencia. Ah, bueno. Eso es más importante. Sí, tiene que estar fría. ¿Se entiende cuando hablamos? Pero ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya vamos a dejar de batir esto. A ver, vamos a ver. Vamos a asesorarnos porque tú sabes. Vas a probar si está bien de azúcar. Puede estar envenenado. Ay, caché. Claro, puede estar envenenado. Puede estar envenenado. Puede estar envenenado, señor rey, príncipe. Pruebe. Oye, buen dato es, Cata. Cata, la crema tiene que estar fría, entonces. La crema tiene que estar fría. Tanto la crema como la leche evaporada tiene que estar fría cuando la batimos. A ver, yo también necesito hacer aquí un control. A diferencia de las claras de huevos. Las claras de huevos, cuando las batimos y hacemos merengue, tienen que estar a temperatura ambiente. ¿Cuánta crema era? Porque acá batimos más. Ya, estamos aquí. Porque voy a hacer para el postre grande y porque voy a hacer una copa extra y porque además yo sé que a mis amigas aquí les gusta comer. Tranquila, tranquila. Entonces traje crema de sobra. Ya. Ahora, tenemos la crema batida con la taza de azúcar, ¿ya? Acá tenemos leche condensada que la vamos a diluir con un poco de leche natural, ¿ya? Porque acá vamos a remojar las galletas, ¿ya? Qué rico. Le echamos la leche para que no queden pegoteadas ahí. ¿Y le vamos a echar el coñac? Por supuesto. Pero no tengo Twitter, así que no sé cómo lo vamos a hacer. Le echaste entonces a la leche condensada, le echaste un poco de leche entera o de escremada. Leche entera o de semi-escremada. O semi-escremada para diluirla. Para diluir. ¿Y cuánto de coñac? A lojímetro. Dice, la receta dice 50 centímetros cúbicos, que es como una cuchara, una cuchara y media. ¿Una tapita puede ser? Sí, una tapita puede ser. Mira, se nos vienen así tapitas. La idea es que nos quede con esta consistencia así ya más líquida. A ver. Acá la podemos ver, así. Ah, ya, perfecto. Esta es la idea. Oye, el lechito condensado, ¿cierto? Sí. La mañanita se nota. Ya. Bueno, entonces, la idea es que vayamos metiendo las galletas acá adentro. Ah, ya, ya, ya. Simplemente, vamos metiendo las galletas acá adentro para remojarlas. Esto se llama como adobar la galleta. Adobar. Es que como es líquido. Podría ser marinar también, adobar, remojar. O condensar. En este caso, condensar. Condensar. Acá podemos empezar con... La gente no está viendo el líquido porque como es líquido se va para la parte de abajo. Sí, pero queda diluido. Lo que estamos haciendo es la leche condensada con un poco de leche líquida. Entonces, ahora vamos en este recipiente transparente. Ojalá. Hay unos copones grandes que venden en los supermercados. O lo puedes hacer en una ensaladera también, si es que no quieres complicarte. Pero transparente porque la idea es que se vea. La idea es que se vea porque es muy bonito. Vamos poniendo las galletas acá. Lo vemos, sí. Vamos poniendo las galletas. Esto es lindo y entretenido para hacer con los niños en la casa. Exactamente. Podemos darle distintas funciones a los niños. Uno va remojando, el otro las va poniendo. Oye, Cata. Sí. Tengo una pregunta, no sé, se me vino así rápidamente. Quiero saber, ¿solo coñac sirve para hacer este postre? No, no, no. ¿Puede echarle cualquier licorcito que tengas en la casa? Destilado. Sí, cualquier licorcito. Un ron, un ron, un ron, puede ser whisky, un poquito pingüe. Bueno, y también puede ser un poquito de jugo naranja, nada. Si no, si esto es para darle un toquecito. Un mojadito. Ya, bueno, si es para los niños, entonces evitemos... Sí, naranja. Naranja, naranja, naranja. Bueno, tenemos nuestra primera capa de galletas. Ya, ya, listo. Así que si quieres pueden ir echando más galletas. Bueno, yo te ayudo. Ay, yo te dije que si quieren pueden ir sacándome. Y le vamos a echar la primera capa de crema. Ok. Ya. Perfecto. Trifle de frutas. Trifle de frutas de verano. Ahí está, Catarina Valdés, jefa del huerto. Ustedes pueden también ir a visitarla ya. Me pueden ir a visitar, sí. Pueden mandarle flores. Pueden mandarme mail también. Claro. A las clases, ¿cómo se te unen clases? Hoy día tengo clases de cocina. Hoy día jueves. Hoy día jueves tenemos clases de cocina a las siete y media de la tarde. Y eso es, ¿cómo funciona la clase? Ahí está el mail. Cocinamos entrada, fondo, postre, con su pisco de agua. Con su pisco de agua. Trabaja su chaquetita, se pone su delantal. Todos cocinamos y al final lo comemos todos. Hoy día, hoy día, hoy día. Tenemos una ensalada súper rica que vamos a rellenar unas paltas con queso crema. No nos hagas eso. Y vamos a hacer un rollo de pescado relleno de camarones con champiñones, con una salsa. ¡Me va a caramba! ¡Ay, yo quiero! Y vamos a hacer un rico coconut pie. Vamos a hacer un, claro, un pie de coco. Y el pisco de agua el peruano. El pisco de agua lo hacemos con pisco chileno. Ya. 35 grados con limón de pica. O sea, la receta es peruana, pero los ingredientes son chiles. Está bien. Son antiplánicos. Son antiplánicos. No peleemos más. Pero es de todos. Ponemos la frutilla, ojalá, así bonita, así decorada. La lavamos bien. La lavamos la chasquilla. El pedúnculo, que se llama. ¿Pedúnculo? ¿Pedúnculo se llama? ¿La chasquilla? La chasquilla. ¿Es chanfle? Chanfle. Sí. Se llama pedúnculo. Pedúnculo se le saca, se lava bien la bala. Hay que lavarla bien, bien. Sí. Y se van poniendo una capa de frutilla. En dos. Se ponen dos buen gajos. Como que le pones la capita mirando hacia la cabeza. Sí, para que se vea bonito. ¿Ya? Eso es para que nos quede más colorido en el fondo. ¿Ya? ¿Ya? Sí. Mira cómo le tiene que quedar. Ay, ya va. ¿Hay algo que molesta? No. No, para nada. Nosotros nada. Vamos a poner las frutillas. ¿Están felices comiendo? Ya. Oye, además que la... Qué rico. No. Que la Yanin sabe dónde poner. ¿Te tomaste el coñac? No, no. Permiso. Antonella, no te tomes el licor de la Rizalía. Recapitulemos. Para que vean que no estoy tan... Recapitulemos. Remojamos las galletas. Las galletitas, que son galletas... Estas como de champac. De champaña. De champac. De champac. Tenemos así. Y en un poquitito de... Acá tenemos más. Leche condensada. Sí. Y de leche. Sí, para que absorba. Y luego una gotica de coñac. Ajá. O naranja, si van a ver niños involucrados. De cabana, por supuesto. Porque queremos curar. Con el chip colombiano hoy que está diciendo gotica. Gotica, porque estamos esperando a Coco Valencia. Y Coco Valencia no ha llegado. Oye, nuestro invitado, ¿pueden creer que nos quedamos esperándolo? Qué falta de respeto. Nuestro móvil, nuestro auto, le tocó... Bueno, el auto no. El que conduce el auto. El auto. El auto fantástico, tienen. Le tocó el timbre. No llegó a dormir en la casa. Y resulta que su compañero de... No llegó a dormir. Su compañero de departamento nos contó que no llegó a dormir a su casa. Y por tanto, nos ha dejado embarcadas. Son las 8.49. Embarcadas y se en Venezuela. Y encuentro que es una falta de respeto. Bueno, se va a perder un lago postre que tenemos aquí. Sí. Y yo fíjate que le iba a dar un beso como para sacarle pica a la polola, pero... Pero en fin. Oye, Pilar Ruiz. No será que puede atender el teléfono también Pilar Ruiz, la polola, que estuvo anteayer acá. Y ella no sabe dónde está. No, bueno. Ojalá estén durmiendo. Pero ella contestó. ¿Qué? O sea, no durmió con ella. Ah, no durmió con ella. Oye, nos estamos transformando en un programa de farándula, así. No, sabes qué, echémoslo al lado. Entonces ya va cocina y algo más. Cocinando con cata. Y catadatos. Catadatos. Rodrigo Valencia no durmió en su casa porque nosotros a las 7 de la mañana le tocamos el intercomunicador. Ay, la llanta. La juventud de hoy. La juventud de hoy. ¿Ah? Dijo que no había ido a dormir. El citófono. ¿Y yo qué dije? El intercomunicador, mami. Saludad, Hugo. El intercomunicador. Oye, hicimos la segunda patita. Segunda capa tenemos. Mira, ya podemos ver cómo tenemos la primera capa de frutillas que se ve súper bonita. ¿Qué va a hacer con eso después? ¿Cómo se lo van a comer? Pues me imagino. Bueno. Bueno. ¿Qué pido? Ahora le vamos a echar duraznos. Hicimos la misma operación recién. Vamos a echar duraznos y frambuesas juntas. Esto es lo que se llama pitch melba. Pitch melba. La mezcla de duraznos con frambuesa, pitch melba. Pitch melba. Oh, very good. Very good. Oh, it's a little bit. Así que vamos a echar duraznos. Bueno. ¿Tiene azúcar el durazno previamente? No. Tenemos solamente, porque estoy remojado. Solamente. No. Ah, no. Estamos con la fructosa directamente. Con el azúcar de la fruta nomás. Ya. No es durazno en almíbar. Podrías usarlo, de todas maneras. Podrías usarlo. Pero en esta época la fruta ya está bastante asoleada. Lo que el sol nos da, una rica azúcar natural. Es que me encanta lo que estás haciendo. Mira, esto. Que te ríe. Veo que te pone nerviosa la mezcla de frambuesas con durazno. ¿Te acordás? Yo sé que le tiraban como unas margaritas y yo decía. Ah, sí. El perro. El de la galleta. ¿Te vas a elevar? ¿Te vas a elevar? Sí. Era bueno el perro. ¿Cómo se llamaba? Patán se llamaba. Patán se llamaba. Antonella, Antonella, Antonella. No, pero así así como. Bueno, acá tenemos una capa de frambuesa con durazno. Se nos cayó el carnet. Sí. No, pero lo repiten, lo repiten. No, ¿ya cuándo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Entonces, repetimos la operación dos veces. Ya, ahí tenemos. Galletas remojadas. Galletas remojadas. Ya, ahí tenemos nuestra capa de durazno con frambuesa. Crema. Sí. Y vamos a hacer la última capa de galletas. Ya, ya. Mira, mira tu misión esa. Sí, la misión. Bueno, no importa. Enchúfale. Porque podemos poner las galletas y si no le echamos encima la mezcla de la leche. Para que el bonito, bonito. Le echamos un poco más de coñac. ¿Quieres echarle? Échale, pues. Bueno, para curar a la gente de arriba de audio. Bueno. Que lo necesite. Así van a quedar felices y relajados. La gente de dirección también lo necesita. Ponemos las galletas, que supuestamente están remojadas, pero esta vez las vamos a echar directamente la mezcla de leche condensada con leche y coñac. Esto se refrigera. Esto se refrigera, pero no necesariamente, porque está todo bastante fresquito. Ah, no, así, ¿cierto? A la Janine le gusta cocinar. A mí me gusta comer. Ya veo, ya veo. Tenemos más galletas todavía por acá. Más galletas. Sí, sí tenemos. Póngale galletas. Algo son las bolsas de champaña tan grandes las bolsas de champaña. Claro. Oye, qué buena galleta. No, porque ahí ya estamos. Ok, recuerde que esta parte igual tiene que ser remojada, pero para los efectos. Sí, pero mira, le podemos echar con la cuchara encima. La galleta no va a la mezcla, la mezcla va a la galleta. Exactamente, la galleta va a la galleta. Así es, sí. La mezcla va a la galleta, ustedes lo han dicho. Ay, qué buena. Ya, y acá tratamos de presionar un poquito eso, ¿sí, ah? Ya, apura, apura. Claro, estamos. Me toca apurar. No, estamos listos. Estamos presionando. Ah, presioná, presioná. Perdón. Otto. Crema, crema, crema. Ay. Oye, yo te voy a decir que es la mezcla. ¿Puedo chupar esta cuchara? Sí, la idea es de que íbamos a armar uno en la copa. ¿Por qué no me ayudan a eso? Después me pico porque dicen que soy picante. Y soy picante, perfecto. ¿Nos quedan galletas para poner ahí en la copa? ¿Quieren más galletas? Es que vamos a armar una copa, ¿ya? Acá le ponemos la crema, porque le vamos a tirar los arándanos encima a esto. Pon galleta molida ahí abajo y le echan la leche condensada. Hoy día están, pero, súper buenas para cocinar conmigo. Oye, ¿cómo quieren las galletas? No, maravilloso. Está bien, me ayudan. ¿Cómo quieren las galletas? Nuestros padres nos criaron. En trozos. En trozos, en trozos, ¿cómo? Porque si la pones entera no te va a caber. No, cortadito así, como el chaval ocho. Claro, exactamente. ¿Así? En trozos. Sí. En trocicos. Así, la dueña de casa puede ir viendo cómo nos está quedando este maravilloso postre. Ay, qué bueno. Ese déjamelo ahí tranquilo y ya me lo voy a comer. Bello, bello, bello. ¿Ya? Y ahora le vamos a tirar los arándanos encima. Ay, qué bueno. Ya yo tiré los arándanos. Dale, 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 dale. Tírenlos artísticamente. Oye, hiciste tres capas. La primera de frutilla, la segunda de durazno con frambuesa y la tercera de arándanos. Arándanos. Y Antonella, con una destreza. Es que sé que quiero que sea como deliberante. Compensa la desequilibrio. Acá tenemos galletas. Le pusieron todas las galletas abajo. Es una posibilidad. Este postre también se hace con bizcocho. Así que no es ningún problema. Como pusieron todas las galletas acá abajo, le echamos la mezcla de leche condensada. Con el coñac, con el pisco, lo que... El licor que tengas en casa. Le vamos a echar un poquito de crema. Ya. Ya. Y luego le vamos a echar una mezcla de fruta. Ah, esta es como la otra presentación. Esta es la otra opción para no tener que hacer un postre grande entero. Porque a veces... Me lo llevo al refri. Espérame un segundo porque le vamos a poner una linda decoración. Hago dos cosas. O lo llevo al refri o me lo como. Pero dime al tío. Ponlo ahí. Claro. Vamos a hacer un abanico de frutilla. Tú agarras la frutilla entera, la parte es así. Hoy te pasaste. Eres cerca. ¿Sabes qué? Los años, los años. Enseñanos a hacer un abanico. Años de circo. Le enseño. Súper fácil. Frutilla entera. A verla. Con las hojitas verdes. Ya, ya. Ya va. Y cortamos. Espérate, espérate. Eso está perfecto. Estamos bien. Y cortamos. Sin llegar hasta el final, en lonjitas. Es como cuando hacen los plumeros los niños. Claro. Exactamente. Igual, igual. Entonces, con la mano aplastamos y nos queda, lo abrimos y nos queda un abanico que sí. Y lo dejamos con la chavillita. Claro, porque el verde le da un toque. Sí, pero es bueno. Ya, ahora tía, lo voy a dejar. Póngale más franque. Tía, ¿qué faltó? Sí, no, claro. Lo llevo el café. Ya. Ahí tenemos arándanos, arándanos por todos lados. Qué bonito los arándanos. Además, harto color. Además, antioxidantes los arándanos. Súper buenos. Bueno, esta fruta tiene cualquier cantidad de vitaminas, todo. Ya. Y así que ahí tenemos listo nuestro postre. Que este hay que refrigerarlo un poco. Entonces, la opción de la copa. Esta es la otra presentación. Es la otra presentación. Ok. La cuchara con la leche condensada. Ya, acá tenemos. Un poco de crema. Ok. Ya. Ahí la repartimos. La movemos. Perfecto. Para que cuaje, para que vaya para abajo. Para que vaya para abajo, porque se distribuya bien. Ok, un poquitito de arándanos, un poquitito de... Le vamos a echar todas las frutas juntas en una sola capa, esta vez. Ok. Bueno, todo esto se refrigera, Cata. Todo esto se refrigera, por supuesto. Pero no va a quedar como helado. O sea, si lo metes al congelador. El suje es súper helado, ¿ah? Sí. Yo creo que en esta época está todo súper helado y se mantiene las cosas. Esto está precioso para llevarlo a la mesa, así, individualmente está precioso. Así que le tiramos un poco de arriba. Y le vamos a poner una frutilla con abanico arriba. ¿Ya? Cata, te pasaste porque te quedó estupendo, precioso. Sí, recordemos. Es que además de cocinar bien, eres simpática. ¿En serio? Perdona que te lo diga, Cita. Y eso es un plus. Es un plus. Oye, un aplauso para Cata Valdés, nuestra chef. ¿Dónde encontramos la campañera acá de la casa? Bueno, hoy en la noche te vamos a visitar al huerto, vamos a cocinar contigo. Como ven, escribí, como siempre, recibí cantidad de mail con el helado. Es que tiene cantidad de mail, lo te explico, así que maravilloso. Cata, cocina, roda, fan, mail. ¿Harta fanática? Sí. Felicitando harta el programa. De la carta de casa. Rebultando cuándo venía y todo. Así que hemos tenido harto de... Te podemos adoptar. Ahí está el teléfono, entonces. Bueno, muy bien. Nos vemos, entonces. Muchas gracias. Gracias.